El día de hoy robaremos los autos de Ferrari, para ser exactos 5 autos super ultra mega lujosos, todos de la marca Ferrari Si quieres ver el video ahora mismo dale un like porque si llegamos a una cantidad grandísima de likes La próxima semana en automático se sube carrera de Ferrari contra Ferrari Wow, eso si estaría epic, si que sin más que decir revienta ese botón de like, suscríbete en ese momento en el botoncito rojo Y ahora si, comencemos Me dejo a mi casa porque andaba en unas vacaciones, andaba en plan tranqui, pero ya vámonos a nuestra casa, vámonos por los autos No, la verdad es que no andaba en vacaciones, la verdad es que fui a recolectar el maletín donde se encuentra la información de los 5 vehículos De los 5 Ferraris, de los 5 autos hermosos que vamos a estar agarrando el día de hoy Ya me vi eh, todos de colorcito rojo en mi garage, bonitos Uy 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 Me acabo Me acaban de atropellar Salimos silencios de esto Hay que correr, correr, ahí viene la policía Tenemos que irnos de aquí super ultra mega rápido Ahora, ropa, 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 ropa para robar 5 Ferraris Ay, 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 smoking, smoking A ver, trajecito, vamos a ir por un Ferrari Bueno, para ser exactos, 5 Ferraris Ay, 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 vámonos, vámonos, vámonos Ey, what, que acaba de pasar? Me acabo de convertir en Frankin, en serio? Nah, 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 es que Frankin es el que roba los autos O sea, es su serie Son sus capítulos Entonces tenemos que dárselos Tenemos que darle el crédito al Gito Frankin Vamos por el primer Ferrari Así que vayan anotando, vayan anotando Vayan haciendo sus listas El primer Ferrari se encuentra por aquí Ay, 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 ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ay, no puede ser Está hermoso, está hermoso Y son 5 Ferraris Faltan 4 para ser exactos ahora Creo que lo están arreglando, ¿no? Porque allá abajo están donde arreglan carros Entonces creo que ahorita mismo los están arreglando Hay que planear, hay que planear esto Creo que lanzaré unas lacrimógenos Vamos a ver si funciona ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que salir corriendo Tienen que salir corriendo ¡Vámonos! Corran por sus vidas Ahora sí, ahora sí No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Están, están, están un poco nerviosos Están un poco nerviosos Están un poco nerviosos Vámonos, agarro el Ferrari Nos vamos de aquí Lo tenemos ¡Wow! Y tenemos Prácticamente Cero Estrellas Eso es lo más increíble El Ferrari está cambiando de color Esto no sé qué sea Y ahora sí Ferrari número 1 Completado Nos faltan 4 para ser exactos Este fue bastante fácil Miren esto Miren esta belleza Para que la vean Para que la vean bien Vayan haciendo sus listas Para que ustedes ganen ¿No? Para que ustedes ganen Voy a ver quién es el más conocedor de Ferrari Si fijaré su comentario en este video ¡Ey! Alguien vino Alguien vino a mi casa Alguien vino a mi casa Está fuera de mi auto ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Quién? ¡Oh! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Traen un Ferrari rojo? ¿Qué es eso? Traen un Ferrari ¡Es una señora! Es una señora y un señor Vamos ¡No! Cuidado ¡Cuidado ¡No! 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 ¡Mi traje Torito! ¡Oh! 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 Miren Miren ¿Ven toda esa gente que está ahí? Es porque acaban de hacer una reunión de autos Y todos los autos están justamente aquí No lo puedo creer Es una locura Y viene la policía nuevamente ¡Viene la policía por mí! ¡Vamos! ¡Pum! Que no entren Que no entren Que no entren ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Déjenme en paz! ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Vean los demás Es una reunión de autos clásicos Y se me acaba de ocurrir una idea Se me acaba de ocurrir una idea ¡Wow! De verdad se ve increíble Apoyen muchísimo este video Y hacemos un video Derrobando autos Super, ultra, mega caros Antiguos Obviamente Esos serían autos clásicos Imagínense eso No, no, no El siguiente auto Supuestamente estaba por aquí No, no, no ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ok, con mucho cuidado ¡Oh! Hay gente Hay gente Hay gente Voy a intentar hacer el menos ruido posible Dejamos esto por aquí Me voy lentamente Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto La gente no se ha dado cuenta La gente no se ha dado cuenta La policía ya se dio cuenta ¡No, policía! Déjenme en paz ¿Qué onda con estas señoras? ¡Oh! Esto parece una película En verdad Guardamos el siguiente auto Con mucho cuidado Dejamos el auto Perfecto Perfecto Ahora es momento de escapar Vamos por el cuarto vehículo Creo, creo, creo Y para ser inteligentes Voy a perder a la policía Porque si no Ya me enviaron al SWAT Ya me enviaron al SWAT Así que sí Lo que voy a hacer ahorita En este momento Es intentar perder a la policía E ir por los siguientes dos vehículos Porque me imagino Que van a tener Mucha más seguridad Entonces No quiero problemas No quiero problemas Ya saben que estoy haciendo algo Así que la policía Te vas Bueno, ya después de un rato He perdido a la policía Y esa es mi motocicleta Y la próxima casa está ahí Pero Para acabarla Me estoy dando cuenta de algo La casa tiene seguridad Entonces no podré entrar por ahí La motocicleta la voy a dejar Para no hacer ruido Voy a entrar por detrás de la casa Vamos a ver si es posible De hecho Aquí vive Michael O sea Vean su casa Es una casa enorme Eso no es lo importante Eso no es lo importante Lo importante es que tenemos Que agarrar este vehículo Que está por aquí Que seguro es de los amigos De Michael, ¿no? Entro por acá atrás Ni siquiera se dan cuenta Excelente Y vean el carro que tienen Me rindo Me rindo No le llamas a la policía, hermano No No, no, no No le llamas a la policía No le llamas a la policía Me vio Me vio Me vio Tendré que acabar con él Tendré que noquearlo Te dije Te dije No, no Corre 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 Guau ¿Qué vehículos tiene? Le va a llamar a la policía Le va a llamar a la policía Vámonos Súper rápido Guau Vean todos estos autos Se desmayó Mi momento Vámonos 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 Y el cuarto Ferrari Ha llegado Y nos hace falta Bueno Nos hace falta Un Ferrari Guau Eso está muy épico Dejo aquí En plan tranqui El Ferrari Que está muy bonito Y ahorita mismo Me voy a llevar este Para obtener El último Ferrari Que creo que va a ser El más difícil de conseguir ¿Cómo lo explico? El siguiente auto Está dentro de la base Militar ¡Vamos! Cuatro estrellas No puede ser No puede ser Me he librado Me he librado ¿Dónde está el último Ferrari? Me habían dicho Que estaba por el área De los jets ¿Qué acaba de pasar? Ya no funciona Ya no funciona el carro Ya no funciona el carro Tendré que brincarme por aquí No puede ser No puede ser Propiedad privada Bueno Me hubieran dicho antes Me hubieran dicho antes Mi carro Pobre de mi carro Lo bueno Es que tenemos Cuatro Ferraris Tenemos Cuatro Ferraris De la cochera Me voy por aquí Voy a intentar llegar Lo más rápido posible Creo que ya lo estoy viendo Creo que ya lo estoy viendo Creo que sí es Vamos a usar esto Ahí están Ahí están No puede ser Me he encontrado Un auto militar Vean Ahí está un Lambo Y acá los tienen De seguro Son de alguien importante Que los quería mucho Los estaba cuidando Pero miren Tiene tres Tiene tres Uno menos No pasa nada hermano Ahora el problema Va a ser sacarlo de aquí Eso sí va a ser el reto Eso sí va a ser Un reto gigante Vean Están todas las aeronaves No me vaya a salir un tanque Que no me vaya a salir un tanque Por favor Por favor Por favor No Cuidado No hay uno ahí Hay uno ahí Esquivo 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 Adiós Vámonos Lo bueno es que es súper ultra mega veloz Es súper ultra mega veloz No voy a chocar No voy a chocar En este video No he chocado En este video No he chocado Me está siguiendo todo el ejército De GTA V En ese momento Cuento con cuatro estrellas Y una más O una más Me van a poner ahorita Para ser exactos Le matemos turbo Le metemos turbo Wow No Controla Lo controlo Lo controlo Lo controlo Ahí está El piloto Edgar Sin Siempre presente Siempre presente Con un Ferrari Vamos Último carro Último carro Lo tenemos Lo tenemos Ha sido el robo de autos De Ferrari Más difícil del mundo Pero lo tenemos Lo tenemos Una llamada Y terminamos con la policía Ya saben Tenemos un contacto Que es el famosísimo Lester Es más Le voy llamando Que los vehículos Ya los tengo por aquí Ya los tengo en mi cochera Lester Por favor Tienes que salir a mi rescate Y con ustedes Los nuevos Ferraris Oh Wow Que maravilla Numerarlos Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Este es el 4 Y este es el 5 ¿Cuál creen que es el más rápido Del 1 al 5? Wow Así que nada Hasta aquí El robo de autos De Ferraris En GTA V Mi nombre es Edgar Dale un grandísimo like Al video para tener carreras Ilegales con Ferraris Y próximos videos De robando autos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!